Lloro por quererte, por amarte, por desearte Yo lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida y tú Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Yo lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Tú nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, ay, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, cariño, ay, mi vida y tú Ay, nunca, me abandones, cariñito Ay, cariño, ay, mi vida y tú Nunca, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, cariño, ay, mi vida y tú Ay, cariño, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Me abandones, cariñito Me abandones, cariñito Ay, cariñito Ay, cariñito Ay, cariñito